Continuamos, avanzamos rapidito, damitas y caballeros, para saludar muy en especial a mi carnal Miguel Barragán, toda la gente de chatos, yes, los lentes más chingones que se dieron cita en Quiz Palas, gracias, Marcos en vivo, carnalito Tocayo, la mera pinche fama en Nueva York, Charlie, para mi carnal Charlie, la mera fama, para, dice, buscados y perseguidos sonando en México, Estados Unidos, organización Reyes de la Cumbia, el famoso babalú, inglesito, grafito, para el chicle escándalo, Carlos Salazar, Panky, Morena, Curri, Carnitos Juniors, La Borrega, el famoso Mike Sonido, Astro Miguel, toda la gente que nos acompaña, continuamos, Marco Reyes, la música es el alma de todos los pueblos, pueblos y músicos, en especial a toda la banda de mi carnal Marciano Marihuana, donde está la bandota presente, de la voz del Marciano Marihuana, gracias por apoyar el ambiente sonidero, El tema nos dice, para toda la gente presente, Marco Reyes, este tema se lo voy a dedicar muy en especial a las cámaras más famosas, importantes que se dieron cita en este lugar, Marcos en vivo, Tony Martínez, Dios te bendiga carnal, el brother de brother, la cámara chambera, el sonido si ve, Marco Reyes, Agarre su pareja, no la suelde, Nancy Lugo, Nati Morales, escúchala, Marco Reyes, Marco Reyes, Marco Reyes, Marco Reyes, Dice el caballo, la cámara chambera, En cabina central, DJ Melo, Marta Arco, ¿Cómo dice? La fama de Nueva York, Dale sabor, 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 Cumbia, Oye no más, Es un buen gusto. A que la grabe Tony Martínez, La cámara más pesada en la ciudad de Nueva York, ¡Ajá! Marcos Reyes, Marcos en vivo, Dice que retumbe la potencia de los saludos, El famosísimo Charlie Gavin, Siguiendo y sonando apoyando aquí a donde quiera En todo Nueva York Hasta San José Lagunas Guerrero El orgullo sonidero Venga para la fama de Nueva York Charlie Ruiz Para mi canal Beto Godínez Dice en el país llegamos Y no nos ganamos Frase original El sonidero apoyando Ayer a la fama de Nueva York El cerebro famosísimo Charlie Ruiz Beto Godínez Para mi canal Sonido Super Latino Mister Guerrero Venga para Tani Martínez La mera mera cámara Tony Dice para la famosísima Chiquis Bravo Para Tony Martínez El famoso Casper Eddie Cruz Los Ángeles, California Marco Reyes Como dice Toda la fama de Nueva York Charlie Ruiz Beto Godínez Dice no estoy viendo me está donando Venga para la banda charlatana que ya está reportando Para sonido Para sonido Genchi Como dice Escucha los tambores Para ese huevo Para el amor de Anel Para el diablito Cantilalo Ese mascota Sugar Mami Marco Reyes Marco Reyes Escucha la que chuleta Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Marco Reyes Dani ¿Dónde estás Dani? ¿Dónde estás Dani? Para el Lucio Nati Morales Nancy Lugo Ángeles Bravo Miriam Mi sobrina chula, preciosa, hermosa Y sé Marco Reyes Marco Reyes ¿Cómo dice? Marco Reyes Para chatos Diet Dale sabor, 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 dale Flight Bambuilla Pa' que la goce mi canal Juego latino Marco Reyes Amores Y se te pide perdón porque vienes sin permiso Porque no teníamos un compromiso Venga pa' la mugre Mugre más mugre Toda la gente de Nueva York contigo siempre y para siempre Venga Palvón y Conejo, Chivo, Pesadilla Baltasmania, Peolín, Gasper Palcocota, ese tiburón Organización Mugre y más Mugre Mugrosos, siempre y para siempre Solulita la Bella Viste recondrando al increíble sonido Samurai Ese Miguelón Siempre puro pinche Pasito Perrón Muy sabroso y muy sabroso Marco Reyes Cumbia Pa' que la baile Marta Argos Dice esta noche Venga para Dice con estilo y glamour La mera pinche fama de Nueva York Para el cerebro famosísimo Charlie Ruiz Beto Godínez, Dinastía Ruiz Dinastía Godínez Como dice Marco Reyes La fama de Nueva York En la casa Charlie Ruiz, Beto Godínez La música es el alma de los cuerpos Pa' que la goce Es un pueblo de carne Mi carnal Chinantla Chinantla Entertainment Marco Reyes Al otro cachito Inge Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Omar Reyes El rey de la música rara La cámara que sí chambea, dice pura nueva era, pura nueva era. Toda la gente de San Baltasar, Atlimeyaya. Marco Reyes. Venga los saludos. Venga los saludos para Eli, para Tony BZ, Paulita Hernández. Marco Reyes. Dice mándame los saludos para Jaime Llanos. Toda la gente de la ciudad de Nueva York, la cumbiaza, la música es el alma. Aquel lado hace la gente de Piazcala, mi camarada, Messi Colombia. Marco Reyes. Charlie Ruiz. Beto Godinez. La fama de Nueva York. Siempre y para siempre. Marco Reyes. Agoniza el tema. Dice el caballo. Dice el caballo. La cámara chambea. Ay, mamatita. Agoniza el tema, jóvenes. Para Luis y Kevin. Marcos en vivo. Dios te bendiga, brother. Gracias. Marco Reyes. La música es el alma de todos los pueblos. Esta es, esta es, la combinación. Esta es, la, esta es, la, esta es, la, esta es, la combinación. Esta es, la combinación perfecta. Esta es, la combinación.